¿Qué tal amigos? Soy Natalia Lafourcade y bueno, les quiero compartir que este próximo 10 de mayo voy a estar en el Auditorio Nacional junto a Guadalupe Pineda y voy a formar parte de las sorpresas que ella está preparando para esta gran noche en la cual se va a celebrar a las mamás y a todas las mujeres y hombres lindos que gusten venir a este show y este concierto tan lindo con la Filarmónica de Acapulco. Les recomiendo que vengan, va a estar muy bonito y les mando un beso con cariño. ¡Hasta luego!